Tarde sabatina en el estadio Bernardino Luna de Coronel Deporte Santa Cruz se iba en busca del liderato en este compromiso frente al cuadro lotino equipo que no está bien en la tabla de ubicaciones ahí estaba el cuadro Deporte Santa Cruz con la vino tinto con de blanco el conjunto de Lota Schuagher, alineación titular para el conjunto minero el cuadro de la lamparita y Deporte Santa Cruz también alineación completa para el cuadro Deporte Santa Cruz dirige Gustavo Huerta, Jaime Pacheco dirige el cuadro de Lota Schuagher complicada zona para el cuadro minero en esta competencia del fútbol de la segunda profesional varios hinchas viajaron hasta el sur para acompañar al Deporte Santa Cruz que comienza el compromiso que comienza el partido y que comienza a atacar para buscar el gol y buscar también el liderato del torneo ahí estaba el cuadro de Santa Cruz que busca por el sector izquierdo finalmente la pierde el balón va sobre el costado derecho tiro libre de esquina para el cuadro Deporte Santa Cruz ahí en centro aero aparece un hombre Ahmed Pinto que comúnmente se adelanta el panadero que le pega la plata se va fuera del terreno bueno juego Iván Herrera en el tiro libre peligroso ahí estaba Felipe Llanes el portero del cuadro de Lota insiste el conjunto de Santa Cruz llega con posibilidades de Gaete dispara el portero Llanes estaba muy atento ahí está nuevamente el cuadro de Santa Cruz jugando bien los primeros minutos del partido buscando por todos los lados ahí está Gaete la velocidad Gaete ingresa al área estaba para disparar prefiere retroceder Gaete se busca la individual Gaete finalmente la pelota para Sebastián Julio y el tiro el palo dijo que no ahí estaba luego del remate Roberto Rivero ahí estaba la gran jugada el disparo que pegó en el vertical ahí estaba nuevamente Segovia se va al área dispara abajo estaba era todo para Santa Cruz para abrir la cuenta allá junto al chifrón del diablo la pelota la tiene el conjunto de Santa Cruz nuevamente Francisco Lara dispara por un lado por los costados en fin busca el conjunto de Santa Cruz el cuadro de Lota también se aproxima Valencia que llega con posibilidades abajo el portero Vargas un hombre que la saca también en forma apurada en el cuadro de Portes Santa Cruz insiste Roberto Rivero le cometen falta nada dice el juez la pelota llega para Gaete solo contra el portero se va arriba estaba la posibilidad latente para el conjunto de Santa Cruz la más clara del partido insiste Iván Herrera el tiro libre ahí estaba el agente ofensivo del cuadro de Portes Santa Cruz Iván Pichulga Herrera insiste el cuadro de Lota ahí estaba Calderón finalmente Valencia la deja picando insiste el conjunto de Portes Lota la pelota se va fuera del terreno de juego ahí estaba Felipe Valencia jugada por la derecha trata de levantar el centro lo hace arriba estaba Pablo Pera y convierte en la boca del arco Alfredo Calderón minuto 39 del primer tiempo Calderón abre la cuenta quizás cuando menos lo merecía el cuadro lotino ahí está Yespeje erróneo pegó en el palo finalmente en segunda instancia aparece el hombre del cuadro de Lota para la boca del arco de Cretar uno para Lota cero para el conjunto de Deportes Santa Cruz en este primer tiempo que ya finaliza que ya termina a los descansos Lota y Deportes Santa Cruz en esta tarde allá en Coronel el cuadro lotino en el segundo tiempo sale y en busca de la segunda cifra para poder asegurar el triunfo se va arriba el cuadro de Lota le da espacio el conjunto de Santa Cruz insiste con Marca Ferry atrás en el fondo finalmente la pelota se va fuera del terreno juego y lateral para el conjunto lotino Nicolás Grimba la gente ofensiva en el cuadro de Santa Cruz combina con Gaete ahí está quiere irse por la orilla prefiere centralizar Gaete ahí está se viene en demanda del arco dispara Gaete la pelota pegó en el palo insiste en el conjunto de Santa Cruz ahí está y el golazo de Francisco Lara luego del tiro de Gaete que pegó en el palo Lara que conecta ese balón y lo envía al fondo de la red ahí está el disparo de Gaete sin nada que hacer el portero Yañez ahí de primera Lara prácticamente la pone contra el piso la amortigua y el disparo con pierna izquierda cruzado de Lara para anotar la paridad para el conjunto de Santa Cruz corazones obviamente y besos para la gradería de Pancho Lara en el empate del conjunto de Santa Cruz de ahí para adelante de Santa Cruz ya estaba en el campo del juego Giorgetti que busca por el sector derecho para Gaete ahí está Gaete el portero yañez que sale finalmente se queda con la férica el portero del cuadro de Lota hay algunos entreveros ahí con Andrés Segovia cae un hombre en el conjunto de Santa Cruz los hombres de Lota vamos a ver que va a decir el juez me parece que va a mostrar tarjeta para la gente del cuadro de Lota Juan Pablo Vera se va expulsado el hombre del cuadro de Lota un golpe claro para Segovia y saca la amarilla no va solamente el juez pero ahí está buscando la segunda vamos a ver que va a hacer el juez ahí busca claro busca la segunda amarilla y estaba la roja definitivamente para Juan Pablo Vera minuto 75 del segundo tiempo con un hombre más se queda el cuadro de Santa Cruz vamos a ver si aprovecha esto Tomás Jones quien luego iba para Herrera Herrera desde fuera el área la pelota pasó se gana el poste izquierdo del portero yañez se va el peligro para el cuadro de Lota ahí está llegadas aproximaciones del conjunto local pelota al área balón se va fuera del terreno de juego sobre el horizontal sin peligro para el portero del conjunto de Santa Cruz ahí está el cuadro de Santa Cruz no era falta aquella el juez decreta si señor la falta le empujó ahí está respondió mal lamentablemente se equivoca ahí responde una falta que estaba cobrada a su favor finalmente la roja no podrá estar para el partido de revancha el jugador del cuadro de Puerto este es Santa Cruz y expulsado también el hombre de Lota Leonel Mena ambos jugadores expulsados se van de empeñones el tiro libre de rega abajo el portero Felipe Yañez se queda con la esférica un empate inminente expulsiones goles subieron allá en el estadio Bernardino Luna de Coronel insiste el conjunto de Santa Cruz Lara por el sector izquierdo centraliza parece un hombre solo estaba Giorgetti la pelota se va por escasos centímetros lamentablemente ahí estaba un hombre estaba en posición de adelanto al parecer le cobraron a Giorgetti hombres en posición de adelanto al parecer cuando el gol era eminente para el conjunto de deportes Santa Cruz pero estaban en posición de adelanto Iván Herrera en la salida del cuadro de Santa Cruz el equipo de vino tinto que luchaba para en busca del gol del triunfo que le diera el liderato absoluto finalmente atrás en el fondo sólida la defensa del cuadro de Lota termina el partido 1-1 el marcador señor no sé si sirve creo que este era el momento lo veníamos buscando siempre que llegamos ahí no hemos sido capaces de afirmarnos arriba teníamos una chance muy clara si bien el partido se había suspendido el de Meli Villa con Barnechea y no fuimos capaces regalamos un primer tiempo un segundo tiempo con poca idea poco juego creo que ellos defensivamente hicieron su juego el pelotazo nos marcan una pelota de un rebote un centro que salen por derecha de ellos y lamentable no sé qué más decirte creo que trabajar levantar cabeza y preparar el partido para el miércoles triste por el empate nosotros veníamos con la ilusión de llanos los tres puntos fue un partido complicado el primer tiempo nos costó mucho tener el balón después del segundo tiempo ellos se cerraron y fue casi imposible entrar y una jugada de Gaete que le quedó a Pancho que pudimos empatar después intentábamos buscábamos buscábamos y no pudimos llevarnos el triunfo a casa pero tú jugaste un partido hoy día bien jugaste de buena forma te vimos bastante dinámico hiciste yo creo que lo que te pidió el profesor que fue marcar ahí en el medio y tuviste una buena entrega ¿cómo te sentiste tú personalmente? bien me sentí bien pero lo importante aquí el equipo no es lo personal nos vamos todos tristes porque veníamos a buscar los tres puntos y no pudimos la verdad es que sí fue un partido muy trabado realmente no era el resultado que nos esperábamos venían a buscar los tres puntos eran importantísimos para nuestro objetivo pero bueno fue un partido trabado ellos jugaron bien se hacen fuertes de local difícil cancha pero valoro la entrega que tuvimos después de intentar dar vuelta el partido empatarlo y después crearnos demasiadas ocasiones el segundo tiempo para dar la vuelta no se dio pero bueno yo rescato la entrega del equipo cuando Deporte de Santa Cruz tomó el mando de la pelota ellos cortaban y cortaban la jugada fue un desmedro del juego Deporte de Santa Cruz la verdad es que cada equipo se dedica a su juego si Lota tenía que le servía el empate tenía que aguantarlo y bueno jugaron a eso jugaron todo el partido entonces nosotros tenemos que saber cuánto restar a cada ocasión entonces bueno como te digo el valor realmente era entregar el equipo no no no